¡Hey! Muy bueno, ¿cómo están? Pues aquí estamos nuevamente con un nuevo videíto. Ayer, pues, estando en el directo, llegamos a más de 120 espectadores simultáneos en el directo. Realmente, doy gracias de todo corazón a todos los que cada día pasan apoyando al canal, tanto en Twitter como en Instagram, así mismo en Facebook. Y ahora que estamos directamente en Twitch, muchas gracias. Allí nos sacamos una partida con una Alice. Fuimos a jugar un rato en Ranks. Que nos invitó, precisamente, Magosilver. Magosilver es uno de los creadores de contenido de los nuevos creadores, de las nuevas promesas que están saliendo de a poco a traer contenido para el juego. Está subiendo mucho build, está subiendo muchos videos interesantes, así que se los invito a que se pasen por el canal de Magosilver. Lo pueden encontrar como Silverson. Y, pues, los dejo con la partida, que realmente fue una tremenda locura. 0-1-22, si no mal me equivoco. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Alice revienta. Alice es uno de los support más molestos para el equipo contrario y uno de los mejores aliados que puede tener en tu equipo. Los dejo con el video. Muchas gracias, totales. Y, pues, ya saben, estoy todos los días a partir de las 22 Argentina en directo en Twitch que les dejaré mi canal en la descripción. Vamos con el video. ¡Hey, papá! ¿Cómo andan? Bienvenidos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo vamos ahorita? Vamos a un rato, lo que no sigue manco, ahorita me invitaron a una rank, así que me voy a ir con esa rank, a ver cómo vamos. A ver, carajo, ¿cómo nos va? Tenemos... Bueno, este es support, ¿no? Sí, me voy a ir con la jungla, no, no, ni asco. No me voy a ir con la jungla. O sea, estamos en rank, güey, no. No me voy a ir con la jungla. Me matan si me voy a ir con la jungla. No. Este es la vi, prefiere llevarse a un tanque a llevarse a una alis que puede ayudarlo a salvarse de ese sil. Sí, no, 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 no. Necesito que me apoyes en mi canal de YouTube. Pero necesito hablar conmigo. No entiendo la gente. No, 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 no. Evolución de diamanco. Vamos a ver qué llevo por acá. Tengo un sil, tengo una... Bueno, voy por acá, me voy con esto. No le contó nada de la sobrina. No le contó nada. Ja, ja, Gildur. Yo pensaba que andaba... Te vi, bebé. Eh, qué, qué anda, qué anda, anda mi hijo por acá, jodiendo. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Me gusta. Mueve. Hola Tulen. Hola Tulen. Uy, se salvó. No, no tengo, no tengo un segundo. Tranquilos, hombre. Tranquilos. Carajo. Quiero mover el bote. Me gusta. Nueve. Quiero mover... Ay, ay, ay. Y ahora decir... Report Super. Por favor. Report Super. Oye, no se... Ay. Voy a estar leyendo el chat. Buenísima, Direct, lo que acabas de hacer, coche tu madre. Vamos. Vamos, GG. Direct, sal de ahí, papi. Sal. Espera. Noche de mancos. Noche de mancos a mil por hora. Lastimosamente las personas que hoy teníamos que transmitirles, pues no nos contestaron y se jodieron por eso. No, 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 no. Adiós. Free kill. Vamos a dragoncito ya. Por favor. Super. Super Lixo. Claro que sí. Toda la vida. Tengo por acá a Guasón. Me voy a comer el daño de Guasón. Pero no, no pasa nada. El Guasón todavía me hace los mandados. ¡Auxilio! 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 ¡Aaah! Guasón, me guía, coles. No, la vi. Salí de ahí, la vi. La vi. Mira, la vi. Mira. En buena onda. No tengo en call down la habilidad de salir de ahí, cabrón. ¡Aaah! ¡Me matan! Por maldito, la vi. ¡Sal de ahí, papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Fuega conmigo acá, papi! ¡Buenísima, buenísima! ¡Sal de ahí! ¡Concha tu madre! ¡Sal de ahí! ¡Viene! ¡Viene! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Kameha! 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 ¡Buenarda! ¡Aquí lo estuneo! ¡Ay! Guasón, ¿dónde estás? ¡Me mata, guasón! ¡Me mata! ¡No, papi! ¡Aaah! ¡Qué coño! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Qué asco total! Bueno, que una butterfly, pues, va a jugar en línea. Está jugando en línea una butterfly, ¿no? En la vi si quiere guerrero, si se pone acá. Sí, se quiere guerrero, cabrón. Se cree guerrero y no, no sé, pues, no sé. Es que es aquí donde tú dices, pues, lata. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! Yo me conformo con que ese la vi y no muera tanto. ¡Hola, Tulen! No salgan de ahí, pues, me tengo que comer todos los stuns yo, porque no, no, no salen, pues. ¡Buenísimo, aguasón! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Hola! ¿Y luego? ¡Dime! En un mensaje que se dice ahí que se escuchaba algo raro. Sí. ¡Hola, Tulen! Y es que se escuchaba a mamá allá. Sí, tú me vas a estar hablando paz ahí. Dale, 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 dale. Ya va a decir, ríe por su por, me dejó solo. Buenísimo, Aguildur, ya tiraste la segunda. Yo le estoy haciendo muy bien, le estoy estudiando y... ¡Ay! Un silsalvaje. ¡No! ¡Auxilio! No, salí de ahí, mago. Mago, 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 salí de ahí. Más estuneado no lo puedo hacer. O sea, lo puedo estunear y todo, pero carajo. ¡Salgan! ¡Buenísima la vi! ¡La concha la tuya! La vi y la tuya también. Te la presto. ¡Uhú! ¡Estuneado! ¡Uhú! ¡Buenísima! ¡Buena! ¡La puta madre! ¡Buena! ¡Apuntale bien! ¡Claro que sí! ¡Yo siempre apunto bien! ¡Ay! ¡La concha! ¡Me matan! ¡Buenísima la vi! ¡La vi! ¡La vi! La tuya, la mía, te la presto. ¡Tómala! ¡Gildur! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy a ciento y pico de ms! ¡Papi! Si te quieres ir, andate, cabrón. Pero yo no me hago responsable si te matan, ¿verdad? ¡La vi buenísima! ¡Buenísima! ¡Se cogí la cabrón! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y dicen que no hay support, cabrones! ¡Madre mía! ¡Uh-huh! ¡La tuya! ¡Algo que se salvó el guasón, la concha! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡La vi, buenísima! ¡He estudiado por acá! ¡No, no, de aquí no te vas, de aquí no te vas! ¡Me cago si te vas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Decime! ¡El support aquí soy yo, papá! ¡Vamos, buenísima! Vamos a ver, mientras que seguimos. ¡Buenísimo lo que estamos haciendo, wey! ¡Me encanta, me encanta! Ulti por acá para ayudar un poco. Voy a dar misión acá. Y Arthur está perdiendo contra una Butterfly. Arthur, la tuya por si acaso. Vamos a irnos a base. Sí, wey, ese es tú, de... ¿Ese es tú? Arthur está perdiendo la línea contra una Butterfly. Bueno, ¿qué se puede esperar, wey? Tenemos a Sil por acá. Vamos, alguien que llegue, por favor. O sea, yo no voy a... Yo no tengo daño. No. No, no voy a... No, no voy a... No, no voy a... No voy a... Buenísima Soy el puto amo De los support Soy el puto amo de los support, sinceramente Aceptenlo, aceptenlo, niggas Que rico suave Claro que si, rico suave Voy a dar visión acá A ver como van Wow, 66 personas viendo el directo hoy Me encanta, me encanta, me encanta Ay me estoy dando un like de perros Uff Que bajón de FPS Me reventó completamente ahí Doy visión por acá Ah, ya había el guasón, ya había el guasón, ya había el guasón Sí, pero Vamos a ver por acá, como vamos Más torres, sí wey Pero es que si la bici viniera conmigo Creo que podríamos hacerlo Sí, pero nacieron en el mismo Vamos a ver Vamos a ver No me la vi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo wey? Tengo el call down todo Tengo el call down todo Mami, Mami Buenísimo Artur, buenísimo Artur Artur, la concha Ay carajo, no tengo ulti No tengo ulti Uy, se te dé ulti Se la comen todo con papa Buenísima por acá Se mete, se mete, se mete Tuya, mía No, adiós Tengo ulti Ahora sí La concha de tu madre Se queda ahí nomás Vamos A la madre Pensé que iban a entrar wey Por eso me meto y divirió ¿Será que me comienzan dragón por acá? Comenzamos dragón Comenzamos dragón Vamos, vamos Dragoncito Dragoncito, dragoncito Buenísima Uy, uy, uy Buenísima Mire, mire, mire Vosó, mire Vosó, mire Vosó, vosó No papá No papá A mí no me mata Te falta odio para matarme Te falta odio Así Te falta odio para llegar a matarme Carajo Carajo 120 personas No me la creo No me la creo Espérate Oíme 120 personas viendo el directo Espérate Alguien 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 Buenísima Mago Loco Magi Abel Magi Confírmame 123 personas Viendo el directo Me cago Loco Magi Me cago Loco Magi Me cago 123 personas Viendo el directo Vamos Hasta el fondo Hasta el fondo Mago Hasta el fondo Mago Mago Loco Loco Alguien Me le puede sacar Una captura A eso 121 personas Viendo el puto Directo Me cago Magi Me cago Me cago Me cago Me cago Esto lo había tenido En youtube En facebook Lo tuve Pero aquí en twitch No No Ni No El ¿Qué más quieres? Maguito, ¿qué más quieres? Decime ¿Querés que estuneé a quién? Tú dime a quién querés que estuneé Y yo lo estuneo, Maguito Decímelo Sí, es que esta partida está más que ganada El support solo ha muerto Una maldita vez Yo creo que ese MVP es mío Creo que ese MVP es mío Chicos, alguien que me pueda sacar esa captura 116 personas Y me la manda a WhatsApp, por favor Es que, increíble ¡Ay! ¡Me llevo todavía! Y tengo dragón todavía ¡Qué asco! ¡Qué puto asco, sinceramente! No, Artur No, Artur Voy a morir yo por vos, Artur Creo que sí, vamos Creo que sí, digamos Creo que sí, digamos Loco, eso está pincer roto, Ali, sinceramente Yo creo que terminamos acá Sí, terminamos pues No, debemos Ok, vamos a terminar es que lo que aguanta alicia ya tengo muy completa o sea ya me pela un pepino realmente lo que me me hagan me tiren 15 y masacra es que 21 asistencias carajo con un supor así creo que todos salen de de tren 1 me cocina desde la venta putos buenísima buenísima buenísimo vamos a ver tuve que haber quedado que den segundo buenísima y si obviamente con el mago nosotros ya tenemos sinergia lo conocemos jugando con el cabrón pero es que con un supor así obviamente la violeta la border flight de ellos se fue a trolear pero hoy me mira lo que aguanté yo a ver alis alis 66% de participación un 17% aguanté o sea no aguanté nada pero fácil no como pudieron ver pues alis sigue estando muy fuerte lastimosamente en el próximo parche pues sea nerfiada y ese nerf le va a venir bastante bastante fuerte entonces pero bien por mientras no sea así hay que seguir disfrutando la jugabilidad de lo que es el support como tal ya que viene a a hacer un muy buena combinación con muchos héroes hablando de un malo de llenar e inclusive como mencionábamos luego en directo con mago silver que se pasó a un kilen le viene bastante porque quien le puede entrar tranquilamente cuando alis tira su ulti como tal porque silencia estunea dentro del área bueno señores yo me voy despidiendo ya saben dejo el link de mi de mi canal de twitch en la descripción del vídeo estamos todos los días a partir de las 22 argentina 98 de la noche méxico en directo y pues señores ya sabes regálame tu like comparte comenta suscríbete es totalmente gratis yo soy yo nos vemos en la próxima hasta la próxima chao la próxima chao